En 1997 Televisa replicó un exitoso formato de televisión creado en Estados Unidos en 1949 por iniciativa de Milton Berle. Este formato de televisión era una recaudación, una donación que terminó generando un millón de dólares en tan solo 16 horas. Eso sin contar que durante la transmisión se quintuplicó el rating de la televisora y además vendieron los espacios publicitarios tres veces más caros. Evidentemente esto era algo que de manera lucrativa podía beneficiar mucho a Televisa y así lo llevó a cabo en 1997. En esa primera emisión Televisa pudo negociar con el entonces presidente de México Ernesto Zedillo que con esta obra de beneficencia se pudieran deducir impuestos millonarios a la televisora a cambio de continuar apoyando al PRI, el partido político dominante de esa época. Así, el primer Teletón de 1997 en Televisa México fue un éxito rotundo. Televisa comenzó con una meta trazada de 80 millones de pesos, la cual en menos de 10 horas había superado. Al término del evento Televisa logró recaudar 140 millones de pesos, es decir casi el doble de lo esperado, además vendió los espacios publicitarios tres veces más caros, pudo eludir los impuestos y afianzó su relación con el PRI. En las siguientes ediciones del Teletón México se generaron aumentos de las metas establecidas del 20% y mantenían los mismos privilegios estipulados de un principio. Sin embargo, el gusto por las buenas ganancias solamente le duró 10 años a Televisa, pues a partir del año 2008 la empresa empezó a tener más y más problemas para llegar a la meta esperada. De hecho, en la mayoría de los casos, el dueño de la televisora, Emilio Vazcarra Gallán, terminaba poniendo de su dinero. Aún así vender espacios publicitarios más caros en las transmisiones del evento y exentar impuestos suponía ya un buen negocio. Sin embargo, en el año 2015, Televisa y Teletón entraron a un punto de inflexión que ya no pudieron cambiar. El Teletón de ese año no solo no llegó a la meta esperada de 500 millones de pesos. Ese Teletón recaudó tan solo 320 millones, sino que le supuso una pérdida de credibilidad a Televisa y el deterioro de los eventos subsecuentes. Ese fracaso tiene rostro y arrastró a la empresa a una falta de empatía por parte de la población mexicana. Concretamente, dos eventos marcaron la memoria de las personas del pueblo mexicano, Ayotzinapa y la Casa Blanca de las Lomas. Casos en donde estaba embarrado el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el candidato de Televisa. Eso dejó una huella en el Teletón México, de tal manera que su imagen quedó permeada por el partido político el PRI. Y ahora, en un México en crisis, las metas que se proponen los eventos de Teletón van de más a menos. Siendo así que en el año 2015 aspiraban a juntar 500 millones de pesos y hoy en el Teletón del 2020 tan solo esperan juntar 350 millones de pesos, es decir, mucho menos de lo establecido en años anteriores. En un evento que ya sabemos los mexicanos, Televisa exenta de impuestos y que obviamente por más de 10 años le ha representado a Televisa no llegar a las metas esperadas. Hoy Televisa ante una crisis planea salir adelante y sacar este Teletón como de lugar, pero vamos a ver cómo se llevan a cabo las metas de este año. Chau! 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 Chau!